hola chicas bueno en esta ocasión les traigo a mostrar dónde o cómo es que guardo mis plaquitas de este tamaño bueno pues aquí pueden ver que es bastante grandecita y bueno espero que les guste como referencia pues es del tamaño de una mano un poquito más chiquita que el tamaño de una mano y aquí anda sucia bueno pues empezamos y la primera opción que tengo es esto de acá que es un álbum de fotografías espero que no creo que tenga la medida porque si le tiré el otro papelito chicas disculpenme pero pues pueden darse una idea que es de un álbum de fotos ok bueno yo aproveché el cartoncito se lo puse hacia adentro esto de acá donde dice memorias y puse solamente al revés el papelito y le puse aquí las plaquitas que tengo aquí guardadas y miren aquí es como están guardadas tienen el plastiquito este es un poco este bastante fácil de romper pero pues con cuidado las guardamos y solo las sacamos y las guardamos así y déjenme contarles pues le caben bastante chicas 2 3 4 5 6 8 20 22 24 plaquitas chicas a este álbum de fotografías y pues como referencia pues son estas plaquitas de acá vamos a ver otra referencia esta de moya ok es el mismo tamaño miren estas de estas de acá son del mismo tamaño de las que le mostré primero así es que vamos a mostrarle las que les mostré primero dejen sacar el otro miren caben súper súper bien ahí y pues ahí quedan bien organizadas esta es una idea voy a quitar esto de acá la segunda idea que les tengo es esto son para guardar cds que pues ya casi nadie la escucha así de verdad porque con eso que todo la música la puedes este escuchar en internet y todo eso pues ya no en este en este paquetito encontré bien en 10 bolsitas cada bolsita trae dos divisiones como pueden ver aquí una dos y traen su como su tapadera pueden decirle acá una cosita para cerrar acá y pues no se salen y lo mejor de todo esto chicas que dejen les muestro no y ya las ando moviendo miren 99 centavos menos de un dólar en la tienda de segunda y bueno en la tienda de segunda pues también este encuentro estos folder que usan los jóvenes para estudiar y pues yo les doy otro uso chicas para algunas personas es basura para otras como nosotros de las uñitas bueno eso se los voy a quitar no los ocupa y les doy una limpiadita con clorox y miren estas son las bolsitas y voy a enseñarles las mismas a plaquitas y se abren así es un plástico bastante durito este está más duro que el otro del álbum que les mostré y miren está me recuerda bastante bastante a los am no sé cómo llamarle pues a los organizadores de por así decirles de si si en si si que vienen en el maletín citó no sé de qué tamaño será el maletín de demostrarles dice que dejen quiero ver la medida chicas para decirles no chicas no tienen las medidas no les puedo dar referencia de las medidas pero pues nada más dice que es para dos cds les dejaré el link lo buscaré para este les muestro todo ahí para que por si gustan buscarlas pero yo trataré de buscarles el link de ebay más o menos para que ustedes tengan una idea si gustan ir y buscarlas y pues yo me agarré como dos tres cuatro cuatro paquetes chicas por 99 centavos porque veo las cosas y si están económicas digo me la llevo en el momento no sé para qué las voy a ocupar pero después mi mente cita va y viendo cositas y miren está súper porque trae esto está como tapadrita y esto bloquea que se nos salgan las plaquitas solo se juega de un lado para otro pero no se nos sale y pues ya nada más la tomamos y la ponemos en nuestro folder un ejemplo voy a moverlas un poco disculpen los movimientos pero pues para poner el teléfono en este tripie pues tengo que hacer hay un poquito de decir coche caso que trae también los hoyitos acá miren todavía no se las he puesto porque las tenía guardadas y ahí nada más le pones ahí donde quieras a ponerlo la medida del folder que tengas miren aquí ya le puse ok y acá nada más le abrimos el otro hoyito para guardarlo y ahí quedan organizadas nuestras plaquitas chicas espero que me hayan entendido que les haya gustado esta idea de cómo organizar sus plaquitas y bueno pues si tienen unos de estos del para guardar cd pues ya saben chicas les sirven para guardar estas plaquitas como referencia pues les digo que son de estas de ahí déjenme les menciono el nombre de estas plaquitas ur beautiful ok estas de acá o las de estas de acá otras que pueden caber también aquí pues son las de sí sí en sí sí bueno me despido espero que no sea muy largo el vídeo y gracias